Una vez que el sector pesquero de alta mar que se dedica a la captura de camarón se ha declarado prácticamente en crisis, los gobiernos federales y estatales buscan la manera de bajar recursos para proyectos productivos de empleo temporal. Pero a decir del presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, no es lo que se requiere, pues los pescadores lo que necesitan es certeza para la temporada de pesca, para que no termine como este año a la mitad y se queden varios meses sin empleo. Los programas estos que existen, como por ejemplo los programas que van directamente al pescador, decimos son muy buenos, pero ahorita el pescador, pues hubo un apoyo de 7.200 pesos que se le dio directamente al pescador, pero pues eso no le ayuda a sobrevivir todos los nueve meses que está quedando desempleado desafortunadamente. Yo creo que debemos de ponernos a pensar en los tipos de programas que en realidad benefician al pescador y uno de los programas que pueden ser es que esta actividad siga generándose, siga pudiéndose hacer. Aunque autoridades han declarado que hay recursos autorizados para este sector en el presupuesto de egresos del 2020, estos no han llegado, no saben dónde están, ni cuándo, ni cómo van a bajar. Actualmente la actividad está en su mayoría prácticamente en pausa. Y pues los apoyos ahora, los programas que ahorita van a existir para este año 2020, pues ya van a ser administrados por la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura. Entonces, dichos programas, pues desafortunadamente tiene una bolsa muy pequeña para los cuatro rubros, que es la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura. Entonces, yo creo que está algo desinformado, desconocen el tema pesquero. Aunado a esto, la Secretaría de Marina les está exigiendo una certificación de arqueo y cuadernillo de estabilidad de las embarcaciones, para poder seguir saliendo a pescar. Un estudio que alcanza un costo entre los 40 y 70 mil pesos por barco. Situación prácticamente imposible, tomando en cuenta el estado actual de la actividad. Con imágenes y edición de Andrés Viera, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.